Hola y muy buenas a todos, aquí el Poyguanz. Bueno, antes de nada, como no sé si estaré o no estaré para cuando se hayan acabado estos sobres, para el directo que iba a hacer, pues los voy a abrir por si acaso, ¿no? Lo digo por si veis las monedas y algo no os cuadra, pues es sencillamente por eso. Vamos a ver... Rogerio Zenit, Diego López, Goufran, Hummels, Hummels, puede que se pague algo, ojo Ochoa en el Málaga, no creo que Ochoa se pague mucho, Ochoa, foothead. Rossini, defensa 69 de ritmo, puede ser, puede ser amigos que se pague algo, nada, Ochoa, 700, Rossini, y Hummels, van a ser los únicos que mire. Jonathan, Rossini, equipo, este de aquí, 250, bueno, pasar de plata, por lo menos voy a ganar más de lo que pone ahí, y Hummels, 3600, está ahora mismo bastante baratito, el resto nada. Muchos contratos, forma física para la plantilla, para la liga rusa, un estadio de mierda, bueno, un sobre de basura, lo que son 35.000 monedas tiradas a la basura, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentarlo con el siguiente, venga, por favor. Tú puedes, FIFA, tú puedes, me has quitado muchas monedas, no te importa darme algo, ¿verdad? Están los Tots, pues nada, pues me da a Van Der Bart y a Crouch, que ya los tuve y los vendí. Dimas del Recreativo, Plata Único, no es muy bueno. Se paga 400, Cavani. ¡Hostia, Cocorigen Negro, Cocorigen Negro! Mi primer IF en un sobre. Cavani, 4000, qué vergüenza, solo se paga 4000, tío. Mi primer, es mi primer IF, chavales, en todos los sobre escribido abierto mi primer IF y tiene que ser el Mierdas de Cocorigen. Y digo Mierdas porque, como comprenderéis, Ibanith se vende por 550, no hay queja. Saharawi se vende baratito, creo que 2000 o algo así, sí, efectivamente, 2000. Y por último, Cocorigen, creo que nada, que unos 10.000 o para ahí. Vamos a ver ahora, 11.500, efectivamente. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, ya lo mandé al club, iba a decir cuánto me cuesta descartarlo, pero siempre hago lo mismo. Bueno, plantilla de nuevo, tirador no sirve de mucho, el escudo le sal, que no sé si se pagará. Y tenemos, esta vez sí, esta vez los jugadores que me han tocado, habría que ponerlos a la venta. Pero como veis, tengo la lista de transferibles llena, así que voy a interrumper aquí el pack opening y ya seguiré luego que... Voy a buscármelas para no tener que desechar a un jugador por el que me pueden dar 4.000 monedas más de las que lo voy a descartar. Bueno, la verdad que no me apetece comerme la olla, ni tardar, porque me tengo que ir ahora mismo. Entonces, mira, voy a abrir el tercer sobre y ya finiquitamos el asunto. Degraden por el culo, pierdo 4.000 monedas por tonto, esperemos que no me toque ningún repetido importante, porque si no ahora sí que me tiraría de los pelos. Y nada, Mexes, Schneider, Neewer, Neewer, ojo, Neewer. De lo mejorcito que me ha tocado también. Vamos a verlo, Neewer, cuánto te pagas. ¡Wow! ¡Casi 100.000, amigos! No me esperaba en ningún momento que fuera tanto. Increíble, 93.000 que se paga Neewer. Neewer, ídolo, ídolo de la grada, Manolito Neewer. Increíble, Schneider se paga poquito, imagino. 800, va de mierda. Como mucho, no sé, eh, Ralph. Ralph, no me traiga recuerdos. Como mucho, no sé, en Kulú, igual. Pero increíble, tío, 100k, ese es mi récord. Nunca me había tocado un jugador tan caro. Sé que es patético, algunos diréis, pues tampoco es para tanto. Pero, joder, química básica. Y esta vez no me tocó lo del entrenamiento de plantilla. Bueno, para mí ciertamente es un récord. Ya empezamos con los errores. Saliendo de Ultimate Team. Solo jodería que me chulearan a Manolito, ¿verdad? Ya sería la hostia. Recemos, recemos, para que no. Va muy bien FIFA, por cierto. Para el que no lo supiera, ya se lo digo yo. Vale, bien, sí, me han mandado todo a la plantilla. Vamos a desechar esto. Y creo que ya no me quedan sobres de estos tochos. Así que nada, bueno, ya voy a abrir este despedida. Pero ya seguiremos en otro momento. Nos vemos en el directo. Ya nos habremos visto para cuando haya subido este trozo, seguramente. Así que nada. ¡David Luis! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, amigos. Bueno, amigos, volvemos misma situación. El asunto está RBN conmigo, que la otra vez creo que no estaba. Hola por ahí. No, hola. Bueno, son los tres sobros estos, van a desaparecer antes de que pueda hacer el puto directo. Porque bueno, pues van a desaparecer y punto. No voy a estar para hacerlo. Por lo tanto, los voy a abrir a ver si toca algo bueno. Porque es una pena, 12 artículos, 12 jugadores de oro, 12 únicos. Es una pena desperdiciarlo. Así que venga, vamos a ello, por favor. Algo decente, joder. Yo ya no te pido un Cristiano, un Messi, esas cosas. No, un Neymar. Dale un Neymar, joder, para mi equipo de la BBVA. Vamos a ver, vamos a ver. No pintaba bien. Soldado, soldado como el mejor. Pero qué chiste es ese. Quieran Gibbs, Naldo, Sócrates, Diquité, Álava. Álava igual se vende por algo, no sé. Ramírez. Ojo, bueno, punto a favor. Jordi Alba, por lo menos se venderá algo caro. Lo mismo los 4.000 o 5.000, los 3.000. Vamos a ver, Jordi Alba y Anrabat no se vende muy caro, ¿verdad? Me suena que se vendía por 700, o para ahí. No, 1.300 vendía un par de otro día. Hostia, Jordi, Álava ya bajó, me pegó 1.600. Joder. Y Anrabat... Pongo Anrabat y me sale Ramos. Sí, es que es familia suya. Pues a mí no me importa. Ya, pero... 1.400 también, vaya mierda. A ver, vaya mierda, por lo menos recuperamos algo del sobre, ¿no? Está claro, pero joder. Vamos a poner a Alba así. Y Anrabat algo parecido. Anrabat si es 1.400, lo ponemos a partir de 1.300 y cómpralo ya en 1.700 y malo será que no se venda. Bueno, venga, vamos a por el segundo sobre. Son 3. Ya sabéis que no nos pueden... Tengo la cola llena de traspasos, así que si me toca un jugador repetido estamos en problemas, como acaba de pasar ahora. Pero bueno, realmente no tengo muchos jugadores caros, y menos en el equipo, así que vamos a pensar que no nos va a pasar... No, porque solo jodería que para uno o dos caros que puedo tener, que me toquen repetidos. Venga, vamos... Vidic, pero Vidic. Landroth, Terry, Bambuiten, vamos, el sobre de los centrales. Bertongen, Vidic, Adenabor, Cissé, Pablo Hernández, Fegulí, Walker, Boateng, Boateng, Kevin Price, Alessandrini. Vaya mierda de sobre, amigos. Sobrazo, eh. O sea, ya van 100.000 así de rápido tirados a la basura. Vamos ya con los últimos 50.000. Yo creo que mi suerte con los sobres, no hay nadie que la tenga. Nadie. De verdad. Puede llamarlo tutorial de tirar 150.000. Vanderbart, pero ¿cómo va a Vanderbart como el mejor del sobre? Campañano, Julio Batista, Coentrao, Cigarini, Ivanovich, Isocó, Coutinho, Zania, Vidic, Pogba, Pogba, lo único decente. Pero ¿qué sobre es este, tío? Es el sobre de la risa. Es el sobre, pero así, eh. Nos has quitado, así. Hostia, tío, no. Ábrelos tú rápido porque vamos, después de lo que me acaba de tocar a mí es imposible que te toque algo peor. Alessandrini, por favor. Este es de los que se descarta, ¿no? ¿Me suena? No lo sé. Alessandrini. ¿Qué equipo está en el Marsella? Aquí está. Romain, Alessandrini. Sí, efectivamente. Por favor. Qué asco de sobres, eh, chavales. Estáis flipando, ¿verdad? Estáis diciendo ahí, joder, qué suerte tiene el pollo. Bueno, pues ya que no me ha tocado nada, entro en ese bucle en el que el pollo dice, pues ahora necesito abrir más sobres, ¿no? O sea que esto va a dar un poco por el culo, pero es que necesito hacerlo, ahora ya estoy en racha. O sea, empezamos bien, empezamos. Bueno, te pongo otra vez, perdona la compartida ahí. Sí, menos mal. Mira, a Felay, claro, y tú como avisas, a Felay, Eder, Aranzubía, a Pardiu, ese me suena que se pagaba algo, ¿no? No, eso lo dije yo, pero bueno, 400 o por la de o 500. Vale, vale, bien. Puta basura. Vamos a seguir. Voy a abrir ahora, no sé, unos... Hasta que me quede en 600.000. Díaz, Pereira, Jacob, la casete, magnífico. DSD a MCO. Genial. Bueno, el del Atlético Belgrano no es feo el escudo, me gusta. Sobre contratos únicos, ¿qué te dije? O sea, yo no soy especialista en contratos únicos. Por bien. Voy a renovar a mis dos plantillas y vamos. Voy a hacer lista de espera para renovar a gente de otros equipos también. Iturra, Lucas Méndez, Sommer, de puta madre. Bueno, lo mejor que me ha tocado es más 30 a la plantilla. Venga, me voy a quedar... Voy a abrir ahora mismo solo cinco más. Mirad, está mi perro ahí dormido. Siempre está dormido. Le aburren los pack opening que hago yo. Dice, por favor, tío, prefiero verme uno del Doctore o de DJ Mario o cualquiera de estos que abren sobres y les tocan cosas, tío. Porque tú eres un puto mierdas que no eres capaz de que te toque nada, tío. Absolutamente nada. Es increíble. Creo que de lo mejor que me ha tocado ha sido la equipación de las palmas, ¿sabes? Al menos se pagaba 2.400. No sé. Y Andoli, Zibous, Plasil... ¡Ojo! Que con el escudo del Atlético de Madrid me voy a hacer de oro. Espero que por lo menos se pague algo. Sí. Se pagará... ¿Qué se pagará? Una mierda, seguro. 300 con Uchibing. Vale, basura. Darren Bent. ¿Es Darren Bent? Sí, Darren Bent. Oviña, Carson, Digny... Sí, Digny. Digny no tiene poco. D, M, C, A y M, C, D. ¿Eh? El vampiro ese... Era un... Un físico o algo, ¿eh? Ni puta idea. Jensen, Zambrano, Zambrano otra vez. Madre mía. Marquinhos. ¿Se paga algo, Marquinhos? 500 o 600. Ya te iba a decir. A ver, imagino que para no ser el único se pagará algo. Vale, de SDI a I. O sea, pero hay alguien que use esas cartas, tío. Por favor. Es como la de lateral a carrilero. Mira que he tenido cartas de esas a la venta, ¿eh? No logro deshacerme de una, hijo. Abdenabur. ¿Se paga algo este? No, no creo. No creo, no. Emanuelson. ¿El neni? ¿El neni? ¿Me ha tocado el neni? ¿Mohamed el neni? El neni, no sabes. El neni del barrio. Fuerte la paga. Sí, tío. El escudo del Queen para Rangers. Madre mía. Es patético esto. Voy a dejar de llamarlos Pat Coppen y los voy a llamar, no sé, Tirando Money o algo así. No, no sé. Mignolet. Hogger y Valenciaga. Hostia, el escudo del Guinam, pero... ¿Qué escudo es ese? ¿Lo estás viendo? Un parche ahí. Eso no es un escudo, tío. Eso es una pancarta. No pueden coger una bufanda y querer que sea... El galado lo mismo se paga. Sí, sí, sí. Ese se paga fijo, tío. La cara del oso en un triángulo es Dios. Y no lo digo en plan vacil, ¿eh? Lo digo de verdad. O sea, que seguro que se paga... No, es de esos escudos que tú lo ves y dices... Este le sobra pasta y ha ido a maquearse el equipo ahora. Es que, joder, eh... Mola porque no te pone ningún nombre. Yo sé que hay gente que le gusta llevar el del Madrid, el del Barça, el de su equipo, ¿no? Pero, joder, Marco Marín transfer que no se paga, vamos, ni una mierda. Potente. Es que aún encima que me toca química no me puede tocar una buena. No, me toca potente. Sabes que es la mítica que no vende nadie. Bueno, venga. Me voy a quedar en 600.000. Y de momento voy a parar. Voy a parar porque... Balmón, no sé qué, no sé cuánto... Vaya mierda. Vaya mierda de sobres. Voy a llegar a 250.000 monedas tiradas. He hecho un pack opening de 600.000 monedas que no me ha tocado nada. En un millón de monedas lo único bueno ha sido un Negwer que ha aparecido ahí salvaje. Se le coló a FIFA. Se confundieron. Estaban mandándole el sobre a otro y de casualidad apareció diciendo... ¡Dame a mí uno! Me pegó así en la cara, ¿sabes? Y lo abrí yo y me tocó Negwer. Manolito Neuer. Leandriño. Con sus cuatro filigranas. Este siendo plata igual se paga algo. Sí. Tienes ahí a mano para mirarlo. Sí. De EI a EMI. Ese se paga. Y de MCO a SD también. Es Leandriño. 67 de media MCO. Bueno, no creo que haya muchos Leandriños. Lol. 350. ¿En qué equipo está? No lo sé. No me fijé, tío. Es que en uno vale 750 y en otro 350. Bueno, para el caso no me voy a hacer rico. ¿Cuánto vale Kevin Price, Boateng? Boateng. Y voy a mirar yo a este, por curiosidad. Nacho Cases. Boateng 900. 500. Ya me parece que algo se iba a pagar. Boateng 900 dijiste. Bueno, pues lo tiro. No vaya a ser que me toque otro repetido que valga 2000 o algo así. Y me tenga que comer una mierda. Bueno, como... Como es imposible que esté tanto tiempo sin que me toque nada, voy a seguir abriendo. Sí. Así hasta... Hasta que lo acabe. A este ritmo me quedaré sin monedas. Pero ahora no voy a parar, obviamente. Voy a seguir hasta que me toque algo, chavales. Roaz 2. Necesito un cromo decente. Ivanschid Major Zoet. Spalletti. Vale, guay. MDAR. También de lo mejorcito que me ha tocado. Es que lo peor de todos, amigos, es que os recuerdo que... Estamos con los TOTS de la MLS. O sea, él me... No, lo había dicho bien. ¿MLS? Sí, sí. Lo había dicho bien en la primera. Y de repente me puse nervioso. ¿Por qué coño me va a tocar uno? ¿Por qué? Me va a tocar así en la espalda. Pa' tu casa, chavales. Taxi. Por favor. El mítico, el QS. Ese lo tengo y no lo descarto porque es gratis. Y me duele descartarlo por cero monedas. Aun con la cara de chino empanado que tiene. Que tiene cara de estar en la oficina mirando pa'l techo, el hijo de puta. Gómez. Extremo derecho de 85 de ritmo. Eso igual se paga algo. Puedes mirarlo. Juan Ignacio Gómez. Y juega en el Asberona. Ahora ya he aprendido el error. Ya te lo voy a dar todos. 350. Joder, por favor. ¿Pero por qué no se pagan? Y luego veis un mierdas con 60 de ritmo, 50 de pase, 40 de tiro y pone 8000. Y la gente pagándolos ahí. ¡Cómpralo ya! ¡Cómpralo ya! ¿Sabes? Ni que fuera esto invertir en bolsa o algo. ¡Joder! Es increíble. 300.000 monedas. Voy a llegar ahora mismo. Meier. Tu puta madre. Osla de Chamberlain. Un sobre gratis para Copa Mundial. Y el escudo del CSKA de Moscú. ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! De aquí vamos. De aquí el chalé va a salir. Me van a dar tantas monedas. ¡Lopo! Me ha tocado Lopo, amigos. Increíble. Te estás quejándote, claro. Lo voy a poner de titular en mi equipo. Bueno, me tocó hacer el entrenador de la Premier. Es igual, aunque sean 400 o algo así, igual me lo da. Lo que pasa es que lo vendí porque lo he pagado muy bien. Pero ahora que tengo la oportunidad de operarlo... ¡Hombre! Mira, mira, ya se producen errores en Ultimate Team y me echan... ¡Error! ¡Te he gustado algo que valía un poquito más! Ya como diciendo... No, mira, pírate de aquí, ¿sabes? Pírate de aquí. Que sobras. Sobras. Así me lo están diciendo. Gracias. Gracias, amigos. Por favor, oh my god, oh my god. ¿Cómo puede tener el pollo esta suerte tan buena? Es... ¿Sabéis? Venga, Disney y visitante de Liverpool para su puta casa. No, no, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, magnífico, amigos! ¡A la mierda el FIFA! Pues te voy a notificar el problema. Explica el problema. Mierda de FIFA. FIFA... Espera, espera, porque no me escribe el teclado, pero se lo voy a explicar bien. FIFA huele mal. Sobres apestosos y además me tiráis del juego. Y por último, les casco aquí un hashtag. Vergüenza. Ahí. ¿Ajuntar videoclip? No, venga. Videoclip no... No, no, no. ¿No vas a hacer un videoclip? No, no llegué al nivel. Me dicen, gracias por tu colaboración. ¡De nada, hombre! ¡Si yo encantado, bajo! Te tienes que poner el video que me voy a echar un pez. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que luego llevo al pez y digo... Me voy al fútbol manager. Me voy al fútbol manager. Por favor. Voy a instalar el pez de fútbol que tenía... Podías jugar los partidos en interactivo. Era una mierda. Apretabas la barra espaciadora y hacían regates al azar. Y con Seedorf, si pillabas por el centro del campo... Y le dabas un par de veces hasta que te hacía uno que va saltando con la pelota. En plan, mítico a lo Oliver y Benji, que la pican y saltan. Pues te hacía una cosa así. Y recorrías todo el campo siempre, tío. Llegabas a Junto del Porto y tirabas y era gol. Llegabas los partidos 14-0, si querías. Un juego lichero. Eso sí que era un juego. Anda, anda que no me ha pasado de llegar a la final de la Champions con equipos de mierda y cosas así. Perderlo. Y decir... Voy a jugarlo interactivo. Ahora esas cosas, la verdad que ya no las hago. Pero cuando era pequeño, pues obviamente... Sí. Ya que ya sí. Ahora ya no. Ahora la pierdo y digo... Me cago en la puta, tengo que mejorar mi equipo. Y me como más la olla. Aunque un día perdí con... Todo empezó con que gané la final de la Champions con el Getafe. Al Arsenal. 4-0. Para el que haya jugado Football Manager sabrá que es un juego que tiende mucho a quedarse bloqueado y joderte la partida. Pues así pasó después de ganar 4-0 o 4-1. No estoy seguro. La final de la Champions. Me la jodieron y cuando cargo la partida y lo vuelvo a jugar, pierdo. Entonces yo dije... Tu puta madre. Volví a cargar la partida. Volví a jugarlo. Y perdí. Por mis cojones que no pierdo la final de Champions después de cascarle 4-0 o 4-1. No me acuerdo. Pero da igual que él quiere de esos resultados a Larsen en la final. Por mis cojones que no la pierdo. Y me cago en la puta, tío. Pues debía de ser, no sé, la noche de los iluminados. Porque tuve que salir y volver a entrar y no te exagero 17 veces hasta volver a ganarla. Que dije yo, me cago en la puta. O sea, pero ¿cómo hice para ganarla esta primera vez? Bueno, pues nada. Más de 300.000 monedas creo que llevo ya. Chachi. Entra la cosa de plata 500, vale, eh. Gracias, FIFA. Molas, molas cantidad. Johnson. Candreva, Candreva. Lo mejor del equipo, Candreva. Bueno, Johnson igual se paga algo, Len Johnson, ¿no? No, creo que 900. Entonces, ¿cuál es el que se paga? Kyle Walker. A ver, sí. Un mejor no. Claro, pero ¿cuánto se paga un así? Tampoco es mucho, ¿no? 2.000 o algo. No, 200.000. Mierda. ¡Casillas! ¡Joder! ¿Cuánto se paga Casillas? Por favor, dime cuánto se paga Casillas. Creo que eran 20.000. Bah, me iban a sonar. ¿Cuánto? ¿Cuánto se paga? No, 15.000. ¡A vos! Por favor. Bueno, pues nada. Pues Casillas, 15.000. Es que partete la goma, ¿sabes? Dos sobres me da Casillas. ¡Hombre! ¡Cocorin! ¡Cocorin! O sea, segundo if que me toca en mi vida y es por segunda vez Cocorin. Es que manda cojones, tío. Manda cojones. Solo me han tocado dos if en toda mi puta vida y los dos son Cocorin. Es que no me jodas, tío. Es que, ¿qué es esto? Y además un if, con todos mis respetos, Cocorin, pero eres un mierdas. O sea, que vales 12.000 o algo así, ¿eh? ¿Sabes? No te emociones. ¿Cuánto? 10.000. ¡Uh! 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 ¡Que se me escapa de las manos! Que igual es mejor descartarlo. No, no, no digas eso. A ver si lo vas a descartar y te van a dar más dinero. Gomis, me tocó. Madre mía. Vaya jugadorazo, Gomis. Clásico delantero PES. No por el cuanto, pero yo lo vendí por 1.000. Venga, vamos. Siguiente. Matié, Matié en el Barça. Matié Transfer, amigos. Ese creo que es un mini-pip con PES. Sí, sí, vamos. Con ese me voy a pagar, vamos. Unas vacaciones en las Maldivas. Bueno, 750. ¡Uh! ¡Nos volvemos locos con la cerveza, amigos! ¡Me ha tocado Matié Transfer 750! ¡Oh, my goodness! ¡Uh! ¡La cinta! ¡Mira el barriento! Sí, pero no es el Barrientos que usaba. Ese, el otro era el Pitu Barrientos, creo. No sé, no me doy cuenta ahora. No. Pero creo que ese no era. No, ese fue un bulo en toda la vida. El mío no era argentino. El mío era, no sé, de otro país. Porro, no me... Zuling, calla. Calla, calla. Bianchi, entrenador. Bien. Venga, vamos. Al final voy a hacer un pack opening de un millón, ¿sabéis? Así, como quien no quiere la cosa. Es que esto es un vicio de empiezas a abrir sobres y ves que tienes dinero y que no te toca nada y dices, es que es imposible. Es puramente imposible. Es que por estadística me tiene que tocar algo y lo que me toca es los cojones. Es lo único que me toca. Está claro. Ya, que te va a tocar mi. Venga, si no digo en este sobre, ¿eh? Milner, me ha tocado Milner. El que espera la corrida de Mika Richards, ¿no? Milner, Milner. La aguanta la banda esperando la corrida de Mika Richards. Espectacular, espectacular. Vamos, se le va a echar en toda la cara el Mika. Oh, my God. Me suena el tefelono. Arowka, Rieter, Ramos. Uf, espectacular este sobre. A ver, Ramos, ¿eh? Que es importante el cambio que ha hecho dentro de su misma liga. Seguramente valga lo suyo. Madre mía. 600, ¿eh? Rever, Sánchez, Miño. Abdenur no valía nada, ¿verdad? Eh, no. Y Kaya tampoco. Bueno, miradlo. No creo. Eh, Abdenur, 650. Y el Kaya. Kaya, Kaya. 350. Vale, perfecto. Es que si se pagara 600 lo ponía a vender, chacho. Chacho, me lo pongo a vender a ver si me saco una monedica. Ah, y el Hun Letal. Hun Letal. Me ha tocado Hun Letal. Y otra vez Marit. ¿Y Cazador? ¿Con Cazador? Ah, vale, vale. Sí. ¿Cuánto se paga Hun Letal? Un día, mira. Ya. Ese apodo que le dio el gran comentarista, ¿cómo se le llamaba? En paz descanse. Eh... No me sale el nombre, solo me sale... Salinas, Salinas, ¿dónde están las llaves? Andrés Montes. ¿Qué te lo he dicho? Hostia, buah, es que... ¿Está en su todo mundo? No, es que sabes que, joder, el Skype se colapsa cuando te hablo muchas veces. ¿Li Don Guk? ¿Pero quién es este choco de 54 del ritmo delantero y es único? Joder, eh. Míralo, por favor. ¿Dónde juega este? ¿Li Don Guk? Sí, bueno, espérate, que pongo el Li y me salen 20.000. En el Geon Book FC. Joder, que tiene un puto if y todo. 6.50, pues ni malos, ¿eh, esto? Por favor, tío. ¡Otra vez me tira del FIFA! ¡Es que me tiene hasta la polla este juego de mierda! Saliendo de Ultimate Team. ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? No me llega con que me ponga que no tengo amigos todas las veces que entro al juego. Que cada vez que entro y quiero jugar con alguien, tengo un suscriptor o contigo o lo que sea, le doy y me pone... ¡No tienes amigos! ¡No tienes amigos! ¡Sí que tengo, chaval! 300 y pico debo de tener agregados. No tienes amigos. ¡Soplapollas! ¡Y me hablo con todos, todos los días! Eso ya es mentira. Pero me da igual. ¿Qué pasa? Tienen ya artico, ¿eh? Con el asunto. Vamos a ver. Venga, ya no sé ni dónde tengo que ir. Tienda, a ver sobres. ¡Oh! ¡A la primera! Actualizando catálogo de la tienda. ¿Qué has hecho? No lo sé, tío. No lo sé. Pero debe de ser magia vudú esto. ¡Brujería! Un par de plata, pollo. ¿Eh? Un par de plata, ¿eh? Sí, vale más la pena, desde luego. Williams, Johnson, Diego... Bueno, Diego se paga algo en el patético. En el atlético. No os ofendáis, chavales, ¿eh? Bueno, 800. ¿En serio? Sí, yo lo acabo de poner en el mío. Anda y que le den por culo. Y el escudo del Shakhtar me mola, pero seguro que no se paga una fucking mierda. No creo. Bueno, pues a la mierda a todos. Y yo me acuerdo que por Diego tenías que pagar antes... Eh... Sí, no. Por ahí, sí. Sí, 5.000 creo que pagué yo por el anda, la mierda, el mohoso ese. Por favor. Ménez. Eduardo, el delantero ese de mierda. Todos son de mierda, ¿eh? Sí, eh. Que nadie se me ofenda aquí, que nadie me diga... Eh, tío, yo soy del MET y Eduardo es un delantero que te cagas. El MET es 9,50. De los más caros. Nada, nada. Nada de bien. Mira, V Jackson, los Jackson 5. Esos eran... Eran de pasta, pero me han dado 86 monedas por él, nada más. Lo que pasa es que igual son de oro. Vamos a ver. Renshin, Capué, Diego Tardelli. Guay. De carrilero a lateral. Más 10 a todos los atributos. De puta madre, ¿eh? Están siendo unos sobres. Para llevar abiertos 400.000, la verdad que no está nada mal que tu máximo exponente sea Casillas 15.000. Helton. Helton. Aurier. Guay, guay, guay. Me está molando el asunto. Plasil. Bien, bien, bien. Para un sobres que me toca con 6 o 7 jugadores, los nombres lo van diciendo todo. Los de plata ya no los mencioné porque no los conocen ni en su casa. Llega a la casa y le dice la madre, ¿dónde estás? Llegas tarde. Le dice, mamá, vengo de entrenar con el equipo. ¿Qué equipo ni qué gaitas? Ponte a trabajar, hombre. Tocándote la polla todo el día. No se lo creen, hombre. No se lo creen. El Grenier. 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 Clement Grenier. No se paga el esc... Oh, yo iba a decir el escudo del Borussia y me chantan la tercera equipación. Anda la mierda. Y la equipación del Barça, B. Anda la mierda también. Otra vez me iré ese. Sí, tío. Me tocan siempre los mismos, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago. Estoy afiliado, ¿sabes? No te quejas, pero luego te pones a descartar jugadores de oro único y vamos. Sí. Curanji, Daf, Xavi Torres. Me mola. Más 10 a todos los atributos del portero. No puede ser ni los de tal. No, 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 a los del portero. Anda la mierda. El carrilero a lateral lo has dicho porque... Sí, 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 carrilero a lateral izquierdo. Ojo, ojo que vamos. Con eso me pago... Me pago... No, no me pago. Con eso me cobran por venderlo. Montero. Este es el Montero que te decía yo, ¿ves? Jefferson Montero. Oh, a ver. Ser es bueno, pero seguro que no se paga nada porque es de la Liga... Liga Vancomer, la mexicana. Isaac Cuenca tampoco se paga una mierda. ¿Ves? Y Sobis, que era una máquina en su día. No sé si te acuerdas, Rafael Sobis. Sí, perfecto. Una puta mierda ahora. Y mira, de ED a SDD. Pero por favor, que eso no lo compra nadie. Darme algo útil. Porque voy a llegar al medio millón de pack opening y lo que voy a hacer es tirarme de los pelos hasta quedarme calvo. Oh my god. Venga, vamos. 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 Oh, de ahí. Es chévere, no sé quién. Vale, guay, guay, guay. Joder, el pollo se marca unos sobres que no veas. Es que por favor. En... 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 Joder, en carta azul y... Son una mierda, pero no sabes mío. Álvaro, Tomás, Pina... Onda, Onda no se paga, ¿no? Una mierda. No sé, yo me acuerdo que pagué por el 3.000, pero ahora no. Es Onda en el Milan, claro. 700. A la mierda, Onda. Pero ¿cómo pueden pagar 700 por ese jugadorazo, tío? 67 de defensa, 80 y pico de ritmo. Yo alucino. Luego te miras al más mohoso del barrio. Lámpar. ¡Guth Johnson! ¡Me ha tocado a Guth Johnson! ¡Guth Johnson! ¡Por favor! ¿Alguien lo paga o...? A ver, a ver. 550. Oh, Dios mío. 72 de tiro. Pero ¿cómo son tan buenos con él? 2.000 monedas, lo mejor que me ha tocado. Casillas, 2.000 monedas y Cocorin, IF por segunda vez en mi vida. ¿Y Lampar? Dos IFs, dos Cocorin. O sea, 150 Lampars, pero si lo vendí yo hace dos días por 2.000. Sí, pues ya se aburrieron de él. Lo compraron un par y ya nada. Vermael, ¿pero se no acaba de fichar por el Barça? Sí. Pues si fuera transfer, seguro que se pagaba. A ver, sí, para la Liga española. Joder, para la Liga española tampoco hay tanto central. Ibermaelen es bueno, pues nada. Venga, vamos. Ya estamos en medio millón de Paco Penín. Lindegarth, Guelvec, Maloney, francotirador, guardián y el escudo del Chivo Verona y del Rasio Vaticano en la primera equipación. Bien, bien, bien. Bien, todo a la mierda. Guay. Venga, joder, Titi Henry. No va a tocar, lo presiento. David Luiz, vale. David Luiz en el PSG. Mira. Given, Everton Ribeiro, de lo mejor que me ha tocado también. Ya es el tercero más caro que le ha tocado el David Luiz. Sí, probablemente sí. Aunque las dos mil monedas están ahí montolivo. Química básica, gracias. Otra vez. Un puto error en FIFA. Es que... Anda la mierda. La concha de tu hermana que decía la otra. Por favor, tío. No me dan ganas ya ni de cabrearme. Ya es como... ¿Sabes? Es que solo en pensar además, en luego poner a vender todo esto, es que ya me estoy mareando. Mi Club 1906, pone ahí. Hostia, como la estrella. La cerveza. Les voy a pedir un patrocinio después de esta pedazo de publicidad que les acabo de hacer, eh. Venga, vamos a seguir comprando sobres ahí. Vamos, el Saragüi, dame algo bueno. Dame algo de suerte. Que ya van tres veces que me tiráis, creo, del servidor. Nada. Altidor Abdenur. Otra vez. ¿Qué pasa con Abdenur? Estoy suscrito también. Es la segunda vez que lo descarto. Más la primera que me tocó. Sí. Es que es muy bueno. Vamos, el mítico del Red Bull este, que nunca me acuerdo del nombre. ¿Qué es? Zanetti. Oh, my God. Dos leyendas en un sobre. Oh, my God. Zanetti y Riquelme. Vaya conexión. Conexión de abuelos, joder. Darme un puto jugador de verdad. Barzagli. Gracias por darme a un jugador de verdad. ¿Eh? Tocó a un Laudrup. No sé de qué equipo era, pero... Sí, será el nieto secreto. Un bastardo. Domitzi. Müller. Müller. Ojo. Mueller. Mueller, como ponían en el Mundial. Gol de Mueller. Hat-trick de Mueller. A ver, Müller... 3.700. Ojo. Y Domitzi, con sus 55 de ritmo. Otro error en FIFA. ¿Pero qué está pasando? O sea, de tres van a preguntarme por Domitzi. 700. 700. No lo entiendo, tío. ¿Por qué me tira todo el rato? Yo creo que es que está a punto de tocarme algo y dicen que no le toques, que no me toques. Esto es un team. Yo solo lo digo. Nada, eh. Que no me dejaba ni saltar, ya. Begovic, Liagic... Bah, mierda. Pero nada, te ponen. No queda solo el de este 1500. Sí, algo así me pondrá. Yo qué sé. O me banearán, ¿sabes? Me dirán, te hemos baneado. Y en motivo, yo qué sé. Irá vacía la casilla o algo ya. Para reírse del todo de mí. Ya no se me ocurren más cosas. Es que no es normal, eh. No es normal, tío. Voy rumbo a las 600.000 monedas. El hondureño que te había tocado el plata a mil, vale. Ojo, amigos. Que con eso, vamos. La cena está apagada. Davis, Trash y más repetidos. ¡A la mierda! Esta semana voy a poner a vender las 100 cartas que debo de tener ya de forma física. Por favor. Joao Moutinho. Él, pfff, está claro por qué, ¿no? A la mierda, Joao Moutinho. Pues ya, conforme lo has dicho, ya te ha visto muy contento. Me mareo, me mareo. 600.000 pack openings, 600.000. Por Dios. ¡Qué impresión! Es increíble, amigos. Me voy a retirar de hacer pack openings. No se pueden hacer pack openings así. Pack openings. Pack openings. ¿Sabes? Es que el nombre lo dice Fred Isaco. De puta madre también, ¿eh? Fred, ¿sabes? Fred el bueno, ¿no? No, no hay otro, no hay otro, no hay otro, Fred. Fred, el bueno. El que juega en Brasil es el bueno. Tarat, Tarbat, perdón, Tarbat. Sí, que ya lo estás diciendo mal, tú. ¿Cuesta algo, Tarbat? ¿O tengo que pagar para que se vaya? 300.000 o 900.000. Sí, ya me imaginaba que no... Ojo, ojo que Neymar está bajando un ritmo impresionante. Ayer eran 360.000, hoy 280.000. Vamos, que nos vamos. Ya no me llega. ¡Puki! Puki a la mierda. Puki en el PES, mola. Puki es gracioso, simpático, cuenta chistes y yo qué sé. Corre, presiona, tiene alma. Pena del equipo, cuenta chistes. Pero en el FIFA los jugadores son robots, no tienen alma. No es justo. Este es para 2.800, ya te corras con este corras con este. ¡Saliendo de Ultimate, tío, otra vez! ¿Pero qué coño es esto, tío? ¡Por favor! ¡Ya voy hasta la polla, tío! ¡Que me habéis tirado cinco putas veces! ¡Me da igual! ¡Es que llevo 35 minutos grabando, tío! ¡Y me habéis tirado cinco veces! ¡Una media de que cada siete minutos me tiráis del juego, tío! ¡Pero qué puta mierda es esta! ¡Hostia bendita! ¡La puta madre que os parió! Se hizo el silencio. Sí. Tío, que me pegaron. Joder, tío, no me jodas. 35 minutos abriendo sobres y me han tirado cinco veces. ¡Qué puto vacil es este! ¡Zambrano me la agarra con la mano! Están esperando... ¡Otro puto error! ¡Pero qué coño es esto, tío! ¡Es que ya me calienta! ¡Me escuelcen los huevos, chaval! ¡De las temperaturas que están cogiendo! ¡Duerme, duerme, guancito, duerme, tío! ¡Pasa de todo! Está en plan... ¡Pobre guancito! ¡Ay! Mira, ya te rasco yo un poco. Anda, hombre. Que se te pase el disgusto. Perdona por gritar tanto, tío. No me mires con esa carita. Si me miras con esa carita, me derrito. Ya pasó, Wad. Ya pasó. Voy a seguir abriendo sobres, ¿vale? Ya pasó. Ya me volverán a tirar ahora. Claro, no te preocupes. Cállate, chaval. ¿Cómo me tiran antes de abrir este sobre? ¿O nada más abrirlo? Voy a dejarlo. Este no lo salto. ¡Todo loco! ¡Todo loco! Jurado, creo. O sea, Juanfran, perdón. Espectacular. DDC, ASD. No sé si se paga algo. Creo que sí. No mucho, pero creo que se paga algo. ¿Cuál es con mi tipo algo? ¡Ay! Vale, bien. Cuatro jugadores, ninguno único. ¿Sabes que ha sido único? Contratos de manager y contratos de jugador. De puta madre. Otro error, tío. Es que ya no me puedo ni cabrear. No me sale. Instinto homicida, tío. Latente. Está ahí que lo notan. Está diciendo... ¡Uuuh! Suéltate, pollo. Suéltate, que la liamos parda. Ponte un pasamontañas y baja a la calle. Y desahoga. Esto puede acabar en úlceras. Que esto es dañino para la salud, tío. Voy a denunciar a FIFA. Morata, me toca. Ojo, Morata transfer. ¡Uuuh! Morata en la Juventus. ¡Ojo! ¿Cuánto se paga? ¿Pasa de 400 o qué? A ver, a ver. 3,50. ¡Guau! Elm, Hoylet, que ya lo vendí la semana. Bueno, lo tiré, creo. Rasmus Elm. ¿Cuánto se paga Elm? Bork. Se escribe así, Elm. ¡Ay, no! Es Víctor, es Víctor. Ah, vale. ¿Y dónde juega? ¿Y Rasmus Elm? ¿Dónde juega? ¿Puedes buscar? Eh, Rasmus juega en el CSK. ¿Y ese en qué importa? A Z, creo que está. Vale. 500. Vale. Te diste cuenta, ¿no? Que me tiró otra vez. No. Estaba mirando a ti. Estaba mirando a ti. El perro. Menos mal que está. Lo deja de hacer, gilipollas. Mira. Cuando miro para él, levanta. Hace así. Mira, mira. ¿No ves cómo hace la pata? Mira, mira. Mira para él y la abre. Y se le ha hecho la mano. Y yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quién quiere que le rasque! Gilipollas. ¿Qué? ¿Se piensa que lo voy a rascar? Ahora es un normal. Bueno, venga, más convencido. A ver si me da suerte. Que te abra un sobre que la otra vez te dio a Fre. Juan, ven aquí. Ven aquí, Juan. Tengo que hablar el otro gilipollas. Ven, cariño. Ven aquí, Juancito. Ven, corre. Ven aquí. Vente. Júntelar. ¿Se pagaba algo, Júntelar? Ven. A ver, por ese lado no has llegado, ¿eh? Por este sí. Mira, ven. Me vas a hacer un favor. Te vas a poner aquí. Así. Así, ¿eh? Mira. Dale aquí. Le das este botón. Con esa uña grande que tienes. Le das ahí. Dale, hombre. Ahí. Otra vez. Ahora dale arriba. A eso. Así. Muy bien. Y otra vez. Muy bien, Juancito. Ay, cómo compro, mi niño. Menos mal que lo tengo a él, tío. Si no, me volvería loco en esta casa yo solo. Sócrates. Bueno, Juancito. No lo has hecho del todo mal. No lo has hecho del todo mal. ¿Cuánto cuesta Sócrates? Quiero que es 7,50. Muy mal. Te había dicho que no lo hiciste mal, pero es mentira. Muy mal, ¿eh? 8,50. Ojo. Nah, lo tiro. Muy tan sobrado que renuncio a ganar 100 monedas más. Joder. Ya se te ve, ¿eh? ¿Estás ahí tirando un millón? Sí. Durisic. Bien. Durisic. Filip Durisic del Benfica. Yo no se pagaba 800. Sí, sí. No te preocupes. Ya sabía que nos iba a pagar. ¿Y eso? No sé. El instinto. Soy un pollo triste a estas horas. Sí, socó. Guay, guay. No lo entiendo. Me ha tirado. Juancito, ¿me lo explicas, tío? No, no, no te pongas en plan, da mi amor. No. He dicho que no, tío. Y se pone igual, mira. No, no, ¿eh? No. ¿Qué hace? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Lasca aquí! Joder. Increíble. Me estafan con este puto juego. A lo mejor quieren que vaya solo del Mundial primero. Por eso, vete de la mierda. No sé, tío. Voy a abrir con las botas de fútbol ahora. Con la nariz, con la punta del cipote. Eh, no, 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 no. No, porque me bloquean el vídeo. Si no... No te creas que es fácil, ¿eh? Menos mal que tiene tacos. Entonces, buscas con el taco. No es... Pues así lo mismo te toca algo bueno, porque parece ser un banco. ¿Puede ser un banco? Antes hay Cristiano Ronaldo. Bien pensado. Bueno, además, son unas botas que, aunque me las regalaron y le costaron cerca de 15 euros, cuestan 170. O sea que... Validad. El rollo futbolista tal... Agasa. Agasa. Agasajame las pelotas, chaval. Con una buena chupada. Es que me cago en su puta madre. Piazo de molestero. Error en... Es que no me lo creo. Me quito la bota porque... No sé. Error en Ultimate Team. Esto puede acabar muy mal. Es que... ¿Qué me quedan por abrir? ¿20 sobres? Si llega. Chup. Espero que os esté gustando el Paco Penin 800k. Está siendo maravilloso. El próximo Paco Penin que haga después de este va a ser de 2 millones. Paco Penin 2 millones en directo en Twitch. Lo he dicho. Palabra de niño Jesús. 2 millones en Twitch, amigos. Es que me da un coraje leer el mensaje de... Se ha producido error en Ultimate Team que... Ay, que me caliento. Bueno, si me vuelve a dar error... Acabo. No sigo. Porque estoy hasta la polla ya, tío. De entrar y salir del menú. Y total, para descartar a Emmanuel... A Johnson, a Laudrup, a Jackson... Yo creo que, además, 700k de Paco Penin de esta mierda... De una mierda de tal calibre... Ya está bastante bien, ¿eh? Ya os habéis reído suficiente de mí. Mira, hasta el móvil. Batería baja. Ya en plan de pollo, vete acabando. Error. Es que me cago en su puta vida, chavales. Anda a la mierda el Paco Penin. Hasta otra. Puedes decir chavales también. Adiós. Chao. Hola, muy buenas a todos. Aquí el PoliWodConR, vení Sergio acá. Y el Paco, hola. Bueno. Vale, ya se me enciende el mando. Bueno, antes de nada... Ya habéis visto, imagino que... Sí, debería de haber subido ya toda la mierda, ¿no? Que me ha tocado toda esa puta basura asquerosa. Bueno, pues después de toda esa puta mierda asquerosa de Dios... Vale, gracias por esa bendición. Vamos a abrir 10 sobres de 15.000 monedas. Y si no me toca nada aquí, os prometo que no hago otro Paco Penin. Me va a tocar... Prometido. Vamos. Cristiano Ronaldo, man of the match. Me va a tocar. Benarfa y cuadrado. Joder. ¿Lo he jugado de las dos? O sea... De los mejores sobres que he abierto. ¿Cuánto cuesta cuadrado? Nada. O sea, bueno... Lo mismo 2.000. Ah. Espérate, que te lo mire. ¡Y un sobre de oro gratuito! ¿Y la equipación del Napoli esta se paga algo? Porque es horrible, pero lo mismo la pagan. La de como un plagena. Sí. No sé, creo que no. Cuadrado 1.800. Un error en FIFA Ultimate Team. ¿Te suena? ¡Qué raro! El error se llama FIFA Ultimate Team. Ese es el error. Por favor, tío. Pero yo no entiendo cómo me puede tirar tantas veces esta puta basura. Una vez que le tira ya está llorando. Sí, tío. Soy un hater. Soy un hater y un llorón. Pero tiene la licencia de calidad inglesa, ¿eh? El escudo del estándar de Lieja. Mola. Pero no se lo pone. ¿Y lo vende? Bueno, venga. Ya que me ha tocado un sobre de oro de regalo, además, lo voy a abrir ya para quitarlo de en medio. Venga, venga. Venga, venga. Dos jugadores únicos. Cristiano Ronaldo, Mangos de Match. Y ya está. Y el otro ya no me ha importado quién fuera. Casi, ¿eh? Sí, sí. Ha estado cerca. Es su primo rumano, ¿no lo sabías? Bueno, venga, vamos aquí. 15.000 monedas. Segundo intento. Es doloroso, ¿eh? Ver cómo tiro tanto dinero. Pirlo. Seguro que no se pagábamos ni 20. A ver. Pirlo, Cigarini y Otamendi. Bueno, está insignia aquí. Sí, tres de skills. Le echando. Pirlo, 4.800. Ojo, ojo, que recuperamos un tercio de sobre. Y ya, bueno, luego vendo de lateral a carrilero y... O Otamendi, 700. O error, tío. Pero cada vez que abro un sobre me va a saltar error. Esto es en serio. Ojo. Eso es a ti, ¿eh? Que yo esta tarde voy a abrirte otra vez y no me voy a tirar. Joder, pues me tendrán maní, hijo de mi vida. Porque no estoy haciendo nada, ¿eh? Tengo 100 megas, no tengo 12. Ni dos. Sí. Estamos a... Tengo 12, dice. 12 es un lujo. ¿Qué son 12? Yo no sé lo que es eso. Ya, ya te iba a decir. ¿Qué dura es la vida? Vamos a ver. Ya, es que ya no sé ni dónde comprar, amigos. Me... Me vuelve loco esta puta mierda de que me echen del Ultimate Team cada vez que compro algo. Tengo un destornillador a mano por si tengo que suicidarme o algo si no me toca nada. Lo tengo aquí, mira. No sé, sí. A mí no... Te lo tendrías que saber de memoria. Tantas veces que te tiran... Sí, tío. Otamendi otra vez. Madre mía, cuántos jugadores hay en este sobre. Sí. Ninguno vale para nada, ¿sabes? O sea... Oh, Dios mío. Sí, yo creo que puede estar bien. No, si lo dices tú, entonces tocarás. Claro. No, mira. Le va a tocar... Otamendi. Neymar. No puede ser, creo, ¿eh? No. Neymar, Hazard, Cristiano, Ibra... Todos esos, como te pueden tocar siete únicos, te van a tocar todos en uno. En el último va. No, es que si abro un sobre con más de un jugador, no digo más, que cueste más de 50.000, con dos jugadores de más de 50.000, no sé. Flipo, ¿eh? Tres de curación de todas las lesiones. Gracias. Y me tiras, ya verás. No me ha tirado. Aún está a tiempo. Ojo, ojo. Actualizando el catálogo. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Anímate! Motivación, ¡vamos! Pepe, Muriel, ¡wow! ¡Safari, vámonos de Safari! ¡Oh, Dios mío! Más contratos únicos, más forma física para la plantilla, más curación para las lesiones. Y de ED a SDD, esa posición que todo el mundo está deseando comprar. Véndemela, pollo, véndemela. No, tío. Sé que no tienes sus monedas suficientes. No intentes engañarme. Veo que intentas embaucarme. ¿Y no lo vas a conseguir? Venga, vamos a por el siguiente. Vender y veñat. Magnífico. Joan Román, también. Creo que vale más galas que lo que te han tocado únicos. Dos de forma física, por lo menos. De DC a SDD. Bueno, eso igual se paga un poco. Sí, pero que tampoco... No, pero oye, por lo menos para recuperar pasta. Porque el chiquillo está ahí animando el solo. ¡Que llevo siete sobres! ¡Que llevo siete sobres con este! ¡Por qué mierda es esto! Yo me estaba tranquilizando pensando en... Este Kellenburg. Y Pandef. Alma de mi vida. Es Melzer, que al menos se venderá por ochocientos o para ahí. Dos de forma física. No, no, si la plantilla en forma va a estar, ¿eh? Sí. ¡Joder con el error, tío! Pero es que prefiero que no estén en forma y sean buenos. Prefiero jugar con Neymar con diez de forma física. ¿Sabes por qué? Porque lo dejas descansar. El chaval rinde. Pero esta gente, por mucho que descansen, nos rinden. Nos rinden una mierda. ¡Dios! Cago en la hostia, tío. No puede ser que nunca me toque nada. ¿Por qué, buencito? ¿Por qué nunca me toque nada, tío? Aquí viene lo bueno. Sí, lo bueno. Lo bueno todo. La tercera vez está bien. Mira, Montero y Dede. Sí, eso. ¡Ojo! Ciolis. Este lo tenía yo en el... ¿Cómo se llama? Football Manager. Ahí, Contratos Pertutti. Voy a vender la equipación del Levante. ¡Ja! ¡De hacer de oro! Es azul grana, chaval. Esos colores están de moda. Solo los llevan ellos, el Barça y el Bayern de Múnich. Bueno, y este agua, ¿no? También, sí. Y lo mismo el Basilea. Ya de paso también lo metemos abajo. Aunque sea mentira, no importa. Yo pienso... Vale, muy bien. ¿Tú piensas? Yaconan. ¡Uy! ¡Uy, que me ha tocado Yaconan! Magnífico. Y otros dos de lesiones. Es que, por favor... Y otro error en FIFA. Es que... ¡Aaah! Tío, me voy a sacar un ojo con el destornillador este, tío. Ya lo tiro que me estoy poniendo tenso. Tengo un cuchillo aquí, chaval. No sé... Ah, de lo bueno... Que no me caliente un tío, como no me dé un sobre bueno, no me caliente un tío, como no me dé un sobre bueno, no me caliente un tío. Tengo cinco minutos, ¿eh? Tengo cinco minutos, ¿eh? Jajajaja. No hago rengo. Jajajaja. En sobres de plata. Jajajaja. Venga, unir. Venga, unir. Venga, unir. Volansky, Jajajaja, Mat. Es que me tocan mejores cosas en sobres de plata que en sobres de oro, chicos. Os lo juro, ¿eh? Hubo un día que compré, no sé, 10 sobres de plata y os juro que yo creo que saqué más dinero vendiendo a los jugadores que en lo que gasté. Vale, intenta los 7 a 3 con los de oro. Volansky. Ese... Estafilidis. Es la que lo vendí yo por milipi. No sé, pero de Estafilidis este, chaval 87 de ritmo lateral izquierdo. ¿Lo vas a mirar? Sí, espérate que no sé cómo es. Vale. Ya no sé cómo te escribes. S-T-A-F-I-L-Y. Estafilidis. Solo te dije hasta el Lee, pero bueno. Del Fulham. 950. Me ha tocado un Cedric con sus 94 de ritmo. Joder. Y sus 59 de pase. El fichaje de un euro. Un euro. Pues un euro en fichas es... Joder, cheto, vale. Normal. Joder, yo. Seguro que no sabe hacer nada, pero corre el hijoputa. Corre. Y una agilidad. Pero si ya valen más que los de oro. Sí, sí, sí. Ha sacado más dinero, ¿eh? Con esto. Encima van al menos los obres. Que lo he dicho. Y este es Chroc. ¿O por qué me toca a gente tan rápidamente? Y uno de ritmo. S-C-H-R y la O con diéresis. Aquí me da igual. ¿En el Intrach o en cuál? No me fijáis, tío. Pues muy mal, pollo. ¿Cuánto vale uno y cuánto en el otro? 500 y en el Intrach 3.800. ¡Ay, Dios mío! Tiene que ser. ¿Y cuál es más reciente? Chúquese. Boubacar Sanobo. Este no me tiene muy buena pinta. Solo me dio un 87. Uy, equipación de las palmas y tiene que ser la segunda. Bueno, igual es blanca. Igual tiene los pantalones rositas y se ven de cara. Soy invicioso. Empieza a abrir sobres y no sé parar. Joder, los escudos de plata son los que más molan, tío. Me toca el de la Nus, el de la Austria. No me digas que no están guapos. Luego coges los de oro y te toca... Yo qué sé, tío. La puta mierda ahí de escudos feos. Bueno, último sobre, amigos. Lo siento, pero voy a acabar aquí. Ya me ha llegado. Yo creo que ha sido suficiente. Cachunga, por favor. Es que a donde queréis que vayáis y me tocan delanteros que se llaman Cachunga. Cachunga. Es que no quiero volver a saber nada de sobres de FIFA. Y es mentira. En cuanto vuelvan a sacar algún especial o algo y haya vendido cosas, volveré. Pero no va a ser ahora. Así que lo siento, amigos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao.